¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, venga, vamos, primeramente por esto. Fragmento y titanita, eh. Bueno, vamos a continuar. Venga, rápidamente. Tenemos que hacerlo. Venga, rápido, rápido. Cuidadito con este. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, chichão. Ven, arrojamelo, aquí estoy, maldito, oh, vaya, aquí me ha dado, venga, ven aquí, maldito. Vamos, maldito, arrojalo. Oh, maldita sea. No, 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 esto ya va a empezar a... ...a dar problemas, porque no creo que... Oh, maldito. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Tiene que haber. Oh, rayos, aquí... Venga, un segundo, tengo algo para... No, no tengo nada. Ya sea. No quiero regresar y luego volver a tener que hacer lo mismo. Bueno, vamos a hacer lo que quieras. No me han dejado nada. 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 No hay nada que hacer, pero... También, no hay nada que hacer. Bien, genial. Aquí no tengo nada más. ¡Vamos! ¡Malditos! ¡Bien hecho! A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Déjenme pensar rápidamente. Bueno, ¿qué voy a hacer, chicos? Sí, vamos a hacer eso. Para que no me poste tanto... ¿Qué rayos cayó? ¡Vamos! 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 ¿Rayos? ¿Por qué hay otro aquí? ¿Y esta donde rayos fue? ¿Qué? Una muerte gratis. 90 almas gratis, eh. ¿Estaba uno? ¿No? ¿Ya era? Bueno, aquí está el otro todavía. Por acá. Sí. No sé nada de verlo, no... ¿Qué? No, la tierra. No, no, no. No, 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 no. Como les digo amigos, esta área No está tan complicada Pero Uy, ya cuando me lo das Ya cuando casi no lo necesito Pero bueno, igual me viene de lujo eso ¿Por qué? Bueno, ya abrí esa puerta Lecha de fuego, ya no los había visto Bueno Vamos rápidamente chicos Porque vuelvo a tener que regresar aquí Un segundo Aquí está La bomba incendiaria Quería que hiciera el otro enemigo Pero nunca fue capaz de hacerlo Bueno, vamos a ir a... Vamos a ir a Mayula rápidamente chicos Vamos a ir a ver ¿Por qué? Vamos a ir a ver Hechizo Hechizo Ok, no tendría que dejar en 25 la... La habilidad Miren, tenía... Ese... Ese caballero tenía el escudo de Javier Bueno... Bueno... Hechizo Bueno... Venga... Estamos llenos de lujo chicos Y bueno... Y bueno... Sí... Fue buena idea regresar y... Y... Porque... Vamos a necesitar... Esto es lo que necesitamos... Una tierra de cierre de fatos... Hmm... Bueno... Vamos... Para... Tener... Esto de aquí... Esto de aquí... Un efigio humano... Framento del frasco de esto... Genial... Y... La vasija del alma... Parece que era lo que encontrábamos algo aquí... Sí... Vasija del alma... Bueno... Genial... Les digo... Osea... Vamos... Vamos bien chicos... A ver... Vamos a ver... Que... Tenemos acá arriba... Ramento de titanita y antorcha... Bueno... Bueno... ¿Dónde rayos? Jeje... ¿Qué rayos se hacen ahí así? ¡La luz! Basta... Perfecto... Les digo... No sé... Qué rayos... Esto es un par de litros... ...muy bien... bopulca... Casi... No sé... Tienes... Casi... Tienes... Sali... ¿Qué...? 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 El... el ojo del ojo rojo roto genial bueno y tenemos el fragmento un segundito tenemos el fragmento y tenemos tú, el nombre, y tú, un hombre, no, no, tu equipa bien, ¿qué puedo usar? un floreto florete grande, racamonte, espada ancha, espada larga ancha de guerra, el mazo, el lanza no puedo llevar nada, me llevo no, no pierdas mi tiempo ¿está seguro? aquí, para ver, pero... vamos a mejorar el rastro de estos genial y ahí, venga vamos a mejorar el rastro de estos vamos de nuevo ya al bosque de los gigantes chicos y, bueno, ya estamos ya casi hemos terminado de explorar esta zona por el momento ya abrimos los, este, los atajos pero... ahí ahí nos falta algo todavía de explorar bueno, venga vamos bien chicos, vamos bien así, así como vamos por el momento vamos bien vale no se murió y los otros que siempre vienen y los otros que siempre vienen no se murió ah ¡eh, no se murió! ah no se murió oh, oh, oh Ahora el soldado hueco. Bueno. Vamos bien chicos por el momento. Tierra de cierre de farros. Sí. Creo que aquí vamos a encontrar el anillo de... El anillo de Cloranti, me parece. Sí. Una losa de titanito. Esto nos viene de lujo aquí. Como ven, inmediatamente recuperamos... Muchísimo más rápido la energía, amigo. No. 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 ¿Qué pasa? 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 Vamos muy bien chicos Bien Hay vida radiante ¿Qué pasa? 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 todo el set y bueno vamos a ver ahora si ya hemos este obtenido todos los items de aquí de la zona chicos venga vamos a usar una 4.000 4.000 altos este me abasto ok vendrás de acá o no 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 eso no 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 lo no 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 Cuidado porque se arrancó el brazo, eh. Hay que ir al lado, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada. No mueren, perro Y venga, bien hecho, chicos Lo logramos, amigos Venga Hemos acabado con el primer boss Que era el último gigante No nos ha costado gran cosa Bueno, ya acabamos con él Esta puerta la podemos abrir No, sigue cerrada Bueno, hay que continuar, chicos Y miren que cantidad tan jugosa De almas nos hemos conseguido No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos, mueren, perro Bueno, y usamos la llave de soldado que fue la que conseguimos ahorita al acabar con el último gigante y aquí vamos a cambiar de este nido vamos a poner este nido de recuperación vamos a ir con esto aquí tenemos bueno recuerdo hierba ámbar grandiosa lancha de caballero y aquí está aquí está aquí está aquí está ¿Qué pasa? ¿No te molestes? ¿No te molestes? ¿No me haces nada maldito? Bueno aquí necesitamos el anillo del rey o algo así, mal no recuerdo. Bueno, hay que continuar chicos. En esta ocasión tenemos que ir... Venga, vamos a Mayula nuevamente. Vamos a hacer... A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Déjenme recordar un poco chicos. No, no, no. ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!